Y también acusar en el parque central, ahí los jóvenes de la municipalidad regalando agua a las personas que están comiendo desfiles, los que vienen ahí, en el desfile de Guita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Inelda Ocampo, profesora Vinora Licef Cubón Ramos, profesora Wendy Josefa Nolasco Medina. Y también quiero llamar a la profesora de Iba Lalliña, Nolasco, Fuente Nolasco, que es nuestra directora municipal. También a la profesora S.A.C. Lara Lujierre, la profesora de la generación Aguilar. Subida en el centro municipal y así hacer una cosa con los diferentes grupos. Bien, tenemos el reto del estandarte, el que nos identifica con la escuela. También tenemos a nuestros autoridades. De la escuela Francisca Vida de Quiroz y el equipo de banderas. Víctor, licenciado Víctor, le llamamos para que venga a tomar la foto con el personal docente y también con nuestras autoridades municipales. Hace este ingreso también a escuelta de banderas de todos los países de América Latina. Desde Alaska hasta terminar allá por Argentina. Así es verdad, compañero Víctor, de los países latinoamericanos. Embellecen esta celebración bellísima de lo que es el día de septiembre. Hoy celebramos un tiempo de la celebración de América Latina. Gracias. 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 Gracias.